Buenos días y bienvenidas a un nuevo vídeo de Splap Obsesión. Hoy os traigo un super haul, haul o como se llame, fijaros, fijaros, todas las cosas que hay aquí. Si os interesa el vídeo, quedaros, empezamos. Hoy os traigo un super haul, ¿vale? Porque, ¿qué pasa? Pues nada, ¿qué pasa? O sea, que nos han confinado justo antes de la feria de Scrap de Sitges, una de las ferias más importantes, ¿no? Y donde ahí, pues yo tengo ahí mis ahorrillos para ir a la feria y comprar novedades y cositas bonitas. Todo esto se ha juntado con que encima a las diseñadoras españolas les ha dado por sacar unas colecciones maravillosas. Y que ha pasado, pues bueno, ha pasado lo que tenía que pasar. Que he comprado, he comprado bastante. También tengo que deciros, probas aparte, que todo esto que os voy a enseñar hoy no es una compra de una vez. Compré al principio, más o menos, cuando tenía que ser la feria de Scrap, pues hice una compra. Que no me llegó hasta un poco después, cuando las cosas estaban más tranquilas. Y después, pues claro, toda la compra de Abolar, de Ansmiles para Mintopia, de Gaia, de Coco Loco, de Abril, de Lora by Lora. Y ahora, para acabar de rematarlo, nuestra querida Bill Mann saca Imagine y claro, ¿quién se resiste? Entonces nada, pues ya habéis visto antes todo ese mogollón de cosas, pues nada, pues quería enseñaros todo lo que me había comprado. Entonces os enseñaré un poco todas las cosas tan chules que me he comprado. Y un poco también, ya en algún vídeo os he explicado un poco cómo guardo las colecciones. Pero aquí pues también os explicaré algunos trucos de organización que creo que pueden gustaros. Y nada, sin más rollos, vamos. Bueno, primero os voy a empezar a enseñar cositas más random que he comprado, que no son de las colecciones. Vale, para que, bueno, el nudo, que para mí es un básico, básico, básico. La verdad es que es un pegamento que además de preciosísimo, a la vista está, pega muy bien y funciona muy bien. Vale, entonces es uno de, uno que normalmente me voy pidiendo de vez en cuando, cuando hago un pedido, pues me pido, me pido. Otra cosa que tenía muchas ganas de comprobar era esta maquinita. Vale. Hacía mucho que me la quería comprar, pero os tengo que decir que todavía no he sido capaz de colocar esto bien puesto y que funcione. No sé, si alguna de vosotras tenía idea de cómo se coloca esto y que funcione, que me lo diga. Porque lo he buscado por internet, he buscado tutoriales y no he encontrado. Lo que he encontrado es la máquina, creo que es de la marca, está Scotch, ¿no? De pegamentos, pero funciona diferente. Entonces, pues nada, aquí la tengo, maravillosa y bonita, pero no sé cómo colocarlo bien. Y me he comprado recambios también de cinta de doble cara. Pero bueno, hasta que averigüe bien bien cómo colocarlo, pues ahí la tengo, bonita. Este troquel de plantitas de la marca Sizzix, que me apetecía un montón, se lo vi a esa migarra en el diario de confinamiento y me enamoré. Y me lo compro. Sí, sí. Otra cosa muy guay que me he comprado son algunos troqueles de la línea de Kimidori Colors, que he sacado como los básicos y me parecen súper chulos y además están súper bien de precio. Y me cogí este de los círculos y este de los tags, que es que claro, con esto hay para hacer infinidad, infinidad de cosas. Xenia Craft tiene un mogollón de tutoriales en su canal y en el canal de Kimidori para hacer tarjetas y hacer algunos con estos troqueles. Esos troqueles. No os los perdáis porque vale mucho la pena. Bueno, y ahora sí que vamos ya con las colecciones. Una de las primeras colecciones que me compré en esta primera tomada, no sé cómo se dice en Castellos, en esta primera remesa de pedidos, fue Gaia de Coco Loco. Es que, o sea, me parece espectacular esta colección. Me encanta. O sea, aquí Raquel creo que es que, o sea, lo ha hecho, bueno, siempre hace colecciones muy chulas, pero es que esta para mí es de las mejores que ha hecho. Y bueno, me cogí varias cositas, porque bueno, evidentemente el presupuesto es el que es, ¿no? Pero bueno, yo supongo que ya habéis visto bastantes hauls de esta colección, pero fijaros que es una maravilla. O sea, es bonita, delicada, los colores son preciosos. Me ha encantado. Muy primaveral, muy bonita. Y me cogí el stack de papeles, luego me cogí los stickers, ¿vale? En catalán, ¿sí? Me cogí los daicas, que también son una maravilla. Son súper bonitos, unos colores preciosos. Y me cogí este sello, que me parece súper bonito, ¿vale? De las, de las, se llama Bichitos, y es que, que es, que es, es puro amor. Y fijaros, lo que os comentaba antes. Yo me compré estos sobres en Kimidori, que todavía no le he quitado, le he quitado la etiqueta para ponerles. Entonces aquí dentro guardo todas las cosas de la colección. Y aquí pues en un cartelito bonito poniendo el nombre de la colección. Tengo estos y luego tengo este otro tipo, que también os lo he enseñado en alguna ocasión, ¿vale? Que son, este tipo es un poco más grande. Que aquí también guardo las colecciones, las etiqueto por aquí atrás. Y aquí a veces guardo más de una colección o todas las cosas que tengo de una colección si es más grande. ¿Vale? Tengo este tipo de sobres y este otro. En este a veces depende si son muchas cosas, no caben del todo bien, pero bueno, de momento bastante bien. Bueno y ahora aquí dentro está Abril. Abril es una colección que me ha dejado bastante sobrecogida porque me ha parecido tan bonita. O sea, los colores, los adornos, todo. Y realmente es una pena porque no he podido coger todo lo que me hubiese gustado de Abril. Bueno, es que, ¿qué os voy a decir? Es que es, bueno, eso es puro amor. Es una colección que es puro amor. Me he cogido el stack grande y me he cogido también el pequeño porque me parece que siempre, para muchísimos trabajos, tener la misma colección en grande y en pequeño, pues me ha servido. Y es que, es que, a ver, o sea, ¿qué más me he cogido? Me he cogido, me he cogido los die cuts, me he cogido estos, que me parecen también de un gusto, un gusto exquisito, una combinación de colores espectacular. Me he cogido los, las pegatinas Puffy, también, o sea, así largas y enteras, así. Es que he probado a grabar ahora, esta vez así, no sé, pero todavía me estoy haciendo a las distancias y a cómo hacerlo. Me parece que a lo mejor es más entretenido que enseñaros solamente en la mesa, no sé. Vosotras me diréis si os gusta más así o os gusta más en la mesa. También estos bastidores de madera que, fijaros, o sea, hola. Lola Scrap ha hecho unas cajitas, bueno, todo lo que hace Lola es precioso, pero ha hecho unas cajitas maravillosas con estos bastidores, pero bonitas, bonitas. Creo que igual en sus stories, yo lo he visto en su Instagram, no sé si todavía lo tendría colgado, pero ha hecho unas cajitas preciosísimas. Y no llegué a tiempo a coger el troquel de bastidores, se había agotado, es lo que tiene. Y luego me he cogido algunos troqueles, los que me ha dado tiempo, porque yo quería el abecedario, pero ya no me ha dado tiempo, pero bueno. Y el troquel de bastidor, que tampoco me ha dado tiempo. Os enseño. Ramas de primavera. Hola. Ramo de flores. ¿Qué? Y arreglo floral. Todo esto es lo que he podido conseguir de abril. No he podido conseguir más cosas, y con pena, porque aquí sí que me hubiese gustado coger más cositas, pero ya es que ya estaba todo agotadísimo. Y ya os digo, en varias tiendas, ¿eh? Bueno, pues por aquí tenemos a volar. De Anna Smiles. De Anna Smiles. Bueno, para mi entopía. Oro puro. Otra maravilla. Aquí hay bastante cosita, porque claro, es una colección muy grande, con un montón de cosas bonitas, y claro, a ver. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? Bueno, para empezar, el stack de papeles. Yo lo quería en catalán, pero ya no llegué a tiempo. Y la verdad es que son, bueno, como todas las colecciones de mi entopía, con una calidad. Los papeles están los de doble cara y a una cara. ¿No? Sí. Y esto me parece súper útil, porque depende del trabajo, necesitas doble cara y depende de cuál, te da mucha pena que sea doble cara. Entonces, me parece que es una idea muy buena hacer este tipo de stacks de papel. Y luego que la calidad, o sea, son papeles de 170 gramos, pero con una calidad brutal. Entonces, más cositas que he cogido. Ay, las palabras paz, pufiestas, que es que los colores son preciosos. Es una colección de viaje, pero como atemporal y para cualquier viaje y a cualquier sitio. Entonces, me parece súper útil, ¿no? Súper ponible, como yo le digo, ¿no? Porque claro, pues, o sea, para lo que sea. Y está súper bien pensada. ¿Qué más? También me he cogido las pegatinas chipboard, preciosísimas. Bueno, me han encantado, me han encantado, me encantan. Las palabras, el gusto con el que las ha diseñado Ana, me encantan. ¿Qué más cositas? A ver qué os enseño. Vale, aquí también estas pegatinas puffy, que son... Ay, ay, ay. Una maravilla. Preciosas. Me vais a escuchar todo el rato decir lo mismo. Preciosas, una maravilla, qué bonito. Pero es que claro, evidentemente, si te compras una colección, es porque te encanta. Y es que me encanta. Fijaros, o sea, la, 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 la caravana esta... A ver. Oro puro, ya os lo he dicho. ¿Qué más cositas me he cogido? Me he cogido esta carpeta de embossing del mapa Mundi. No me diréis que no es otra maravilla. Me encanta. Luego me he cogido esta palabra de metacrilato. Desconectar. Chulísima. Y luego unos cuantos troquelillos. Nada, unos cuantos, muy poquitos, pero... Vuelvo a repetir que esto ha sido en varias tongadas, ¿eh? Que me ha sido todo de una. Venga, el primero. El abecedario. Maravilloso. Chulísimo. Y además esto da... Da juego, no. Lo siguiente. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís del avión? O sea, todo este set de sellos. Este set de troqueles. ¿Eh? ¿Tiene nombre? No. Iconos. Vamos. Ideal. Mis preferidos. Mis preferidos. Flor de olivo. O sea, a ver. A ver. El del café. Hola. Ramas pequeñas. O sea... Y este que me tiene enamoradísima. Que es el de los tags. O sea... Es que... Es que... No. No puedo. Estoy enamorada de esta colección. Bueno, todo esto es todo lo que me he comprado. De abuela. Es mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no es todo. Porque había más cosas. Porque pintopía a veces es como se vuelve loca y empieza a llegar tantas cosas maravillosas que no piensa en la economía de las scraperas. Pero bueno, la verdad es que es una maravilla. Y bueno. Y ya... O sea, acabas de salir más y ni has anunciado la siguiente Den Smiles. O sea... Y que es otra cosa preciosísima. Así que... Paga doble. Ahí te veo. Yo no digo nada. Y lo digo todo. Bueno. Y ahora... Viene un momento... Para mí... Muy... Muy emocionante. ¿Vale? Porque todavía no he abierto... Fijaros. La caja... Donde viene... Imagine. De Vilma. ¿Vale? De... 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 Es un paramentopía. Todavía no la he abierto porque me apetecía abrirla aquí con vosotras. Pero bueno. Es una colección muy especial. Porque... Porque es de Vilma. Porque es una de mis compañeras de Scrap Obsession. Y porque... Una de mis compañeras y de mis amigas. Y porque bueno. Ha tenido un detalle preciosísimo. Y es que le ha puesto a algunos papeles nuestros nombres. Los nombres de las Scrap Obsession. Y imaginaros. O sea. Qué honor más grande puede tener una scrapera que un papel con su nombre. ¿No? Y ahí Vilma... No teníamos... No teníamos palabras para agradecerle que... Que nos hubiera hecho ese... Ese... Ese honor. ¿No? Que nos hubiera... Eh... Nos hubiera hecho una cosa tan especial. Ese detalle tan bonito. Y entonces pues nada. Quería abrirla con vosotras. Para que... Que le veáis en directo. Bueno en directo. Eh... Lo que sacó de esta caja. Bueno. Para empezar. Eh... Bueno ya... Ya lo han dicho mucho por las redes. ¿No? Pero... Eh... Esa mi garra. Está claro. ¿Verdad? Todas lo veis. ¿No? Cuando Vilma nos enseñó la muñequita. Le dijimos. ¡Guau! Y dice. Ostras. Pues no lo había pensado. Pero sí. Es verdad. Se parece un montón. Y... Y es un papel. O sea. Es un álbum. Precioso. Es precioso. 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 O sea. Es que Vilma. O sea. Además de... Eh... De diseñar... Eh... Papeles bonitos. Es una ilustradora maravillosa. Maravillosa. Es una artistaza. Vamos. Como la copa de un pino. ¿Qué más cositas? A ver. Bueno aquí viene la factura. Bueno. ¿Qué me decís? De estos daikans. Por cierto. A Zahara. En su canal. Que tiene un canal. Eh... Aparte de... A Zahara Craft. ¿Vale? Eh... Os enseña imagen con detalle. ¿Vale? Lo ha sacado este miércoles. El vídeo. Eh... Creo que se lo puedo dejar linkado. Os lo dejo linkado. Y os enseña imagen con detalle. Todos los daikans y todo. Pero bueno. Aquí hay unas cosas. Hay unas ilustraciones. Mirad. Fijaros esta chica. ¿Vale? Está inspirada en una seguidora de Vilma. Que le ayudó mucho en... En un proceso un poco doloroso que tuvo... Bueno. Un proceso doloroso que tuvo con su gatito. Y... Y... Le ayudó mucho y se ha inspirado un poco en ella. Y jolines. Es que... Esta colección está llena de... De detalles bonitos. ¿No? Y... Jolines. Eso hace que ponga muy en valor. Eh... Como es Vilma. ¿No? ¿Qué más cositas hay por aquí? A ver... Este acetato. Este acetato de lacitos. ¿Qué me decís? Este acetato de lacitos. Maravilloso. Luego, otra cosa que de verdad. O sea, yo... No sé nada de esto. Pero cuando vi los de Vilma. Vi los colores y todo. Pensé... Hola. O sea... Estos lazos. O sea, todos son perfectos. Tamaño. Color. Textura. Todos son súper bonitos. Preciosos. Preciosos. Amiga. Amiga. Te has superado una vez más. Está pequeño de papeles. ¿Vale? Os voy a enseñar mi papel que me hace mucha ilusión verlo en directo. Bueno. Os voy a decir que no... No tiene desperdicio. Ningún papel. Mirad. Este es mi papel. La gente que me conoce dice que me queda muy bien y que me pega mucho. Y Vilma me conoce. Y... Y bueno. Es muy emocionante. Supo que ya los habéis visto, pero... Bueno. Cada papel tiene su historia. En Instagram cuando... Cuando... Nos iba enseñando todos los papeles a través de mi entopía. Pues nos iba explicando, ¿no? Cada papel que significado tenía y la verdad es que es muy guay. Es que es muy guay. Muchas gracias, Vilma. Y seguimos. Must have. Como dice Miriam. Como dice nuestra... Nuestra High Sweet Vanilla. Miriam. Otra de las escritas de Obsession. Esto es un must have. Quiero decir, esto... O sea, lo tienes que tener si es un fondo de armario. Y este abecedario es un fondo de armario. Sí o sí. ¿Qué más? No me digáis. No me digáis. Que este troquel de lazo no es maravilloso. O sea, es una shaker bonita, bonita. Fijaos que soy muy de lazo. Pero es que Vilma aquí... Ya he hecho que sea de lazos. Ya. Soy de lazos. Lo confieso. ¿Qué? 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 O sea... Hola. Estos colores. Estos colores. Estas letras. Esta tipografía. Vale. Maravilloso. Maravilloso. No hay más. Bueno. Bueno. Las Puffy. O sea... Nuestro gatito. Que está por ahí siempre. Soy Scrap. Las ramitas. Todo. Es que... Las pinzas. El Midori. O sea... Nuestro gatito. La acropada. Y... Bueno. La máquina de escribir. Bueno. Las ilustraciones. Bueno. Sin comentarios. Bueno. Como Magui. Las ilustraciones que... Maravillosas. O sea. Es que... Es que... ¿Qué voy a decir yo? ¿Qué voy a decir? Si no soy objetiva. Pero aunque lo fuera. O sea... Oro puro. Ya lo he dicho antes con Abolar. Me reitero. Los chipboards. ¿Qué? ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? O sea... Esta frase me encanta. Lo que pasa en la crop. Se queda en la crop. Esto lo decimos mucho. Recogiendo lentejuelas. ¿A quién no le ha pasado? A todas. A todas. Claro que sí. Guapi. Para wishlist. Me encanta. Vilma. Este no lo había visto. Ay. Me encanta. Recogiendo lentejuelas. Que es súper cookie. Qué bonito. Maleta scrapera. La loca de los sellos. Me encanta. Me encanta. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah. También os quiero enseñar. ¿Qué? A ver. ¿Qué más? A ver. Aquí que tengo más cositas. Que esto. Esto es que todo esto que... Esto que os voy a enseñar aquí es de... Todo esto de la caja. Que solo me falta el Instagram de que ahora os lo enseño. Es de... Lo he comprado en una tienda. Y esto que me faltaban cosas pues lo he comprado en otra. Y os quiero enseñar también. Mirad. Esto de Quimidori. Lo he comprado en Quimidori porque vean los papeles. Mirad. O sea, ahora os lo enseño. El sello. El sello de palabras. El troquel. Este troquel que me parece el de plantas. O sea, precioso. Hay otro que me tiene que llegar. Me tienen que llegar un par más de esta colección. ¿Eh? Más half. ¿Más half? ¿Qué más? Ah, bueno. Luego en Quimidori me cogí dentro de Quimidori Colors. ¿Vale? Como la marca esta de básicos que ha sacado Quimidori. Ha sacado estos que no sé si aquí se aprecian los colores. Que van muy en consonancia con la colección de Bilbao. Entonces que pues... A ver. Hola. Me los compro. Para poder combinarlos con la colección. Por supuesto. Y... Bueno. Vamos allá. Con el stack. Quito la caja de aquí encima. Imagín. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué os voy a decir que no se haya dicho ya? ¿Que estoy enamorada? Pues sí. Estoy enamorada. ¿Que Bilbao en cada colección que hace se supera? Pues sí. En cada colección que hace se supera. Y como no os voy a mentir... O sea... Aquí está. Aquí está. Fíjate. Aquí. ¿Qué pone? No sé si se ve. No lo sé. Me voy. Me voy. Ahí. Ahí. Joana. O sea... Vamos. Lo voy a enmarcar. Lo voy a poner ahí. No sé. No sé. No sé lo que voy a hacer con él. Pero me encanta. Bueno. Está aquí Joana. Y tenemos a... Bueno. Todos tienen... Tienen sus... Sus nombres maravillosos. ¿Vale? Porque además todos tienen mucha... Mucho que ver. Bueno. Todos tienen que ver con el scrap. ¿Vale? Y tenemos... A ver. El de Azahara. Que es chulísimo. El de Azahara. Este de puntitos. Y vamos a buscar el de Miriam. Que también es súper cookie. Mirad. El de Miriam es este azul. Bueno. Me encanta. Me encanta. O sea... O sea... Sin palabras. Sin palabras. Es una colección preciosa. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy un poco emocionada. Porque es la primera vez que la veo y que la tengo en mis manos. Y para mí es súper importante. Y nada. Que espero que os haya gustado mucho este haul. Que me digáis si os gusta así este rollo de hacerlo así. Como más cámara... O sea... Más saliendo en cámara. Y enseñándoos las cositas. Que... Espero que estéis todos bien. Que este confinamiento y este... Este momento tan duro que estamos viviendo. Pues os haya afectado lo menos posible. O que hayáis aprendido un montón de cosas de... De estos días y de estas semanas. Que nosotras seguimos aquí al pie del cañón. Que nos encanta que sigáis con nosotras. Que... Que os queremos mucho. Que... Que estéis preparadas porque se avecinan... Eh... Cositas muy chulas. Y... Ya sabéis que en nada. En un mes tenemos el reto de acuarela. Que ya es una tradición en nuestro canal. Y... Y nada. Que... Que muchas gracias por estar ahí. Y que si os ha gustado el vídeo. Darle a la like. Darle a la campanita para que YouTube os avise. Que nos llegáis en Instagram. Y nada. Muchos besos.